Muchísimas gracias. Ahora quiero presentar a Método Panamá para que nos hable de su experiencia de éxito. Buenas tardes a todos. Soy Jaime Gago, representante para el grupo Método en el área de tecnología. Y estoy aquí para acompañar a mis compañeras de Método Panamá en esta breve presentación. Muy breve. Tenía preparado varios vídeos para que me han dicho que tenemos apenas unos minutos. ¿Qué somos nosotros? Somos un grupo empresarial que nació en el año 99 en España y que se ha expandido desde el 2009 internacionalmente y que estamos focalizados en la capacitación virtual. Aunque aquí tenemos un vídeo que explicaría todo lo que es el grupo Método, por tiempo voy a ir a lo que realmente creo que es interesante para todos ustedes. Concretamente en Método Panamá, nuestra filial, tenemos un producto que se llama Método Escolar. ¿Qué es Método Escolar? Método Escolar es la capacitación virtual al servicio de los estudiantes. Es muy importante señalar que nuestra capacitación, estamos especializados en e-learning, pero estamos especializados sobre todo en capacitación no formal. Somos, venimos del mercado en lo que se llama en España formación continua o capacitación en el trabajo, en el puesto de trabajo. Nos hemos especializado en temas como emprendimiento, tecnología, management, mercadeo. Y entonces lo que pretendemos con este programa es llegar a las escuelas en dos vertientes, hacia los estudiantes, con las siguientes ventajas. Todos nuestros cursos son 100% virtuales, es formación y learning, al 100%. No hay componente blended, no hay presenciales, un curso 100% virtual. Todos nuestros cursos desde el 2012 están acreditados por la Universidad de Panamá. El contenido ha sido desarrollado por nuestros expertos, aportamos la tecnología, sobre todo, muy importante y sobre eso acabaré mi presentación, aportamos metodología y la Universidad de Panamá certifica todos nuestros cursos. Todos los profesores y acompañamiento, también, por supuesto, 100% virtual, esto no es acceso a una plataforma, tienes el contenido, nos olvidamos. Es muy importante este factor, el que tenemos un acompañamiento y un profesor virtual. Y, lo que decía, orientados a la empleabilidad, con capacidades específicas, cursos en recursos humanos, en gestión, en management, en nuevas tecnologías, para que el estudiante, además de su capacitación formal, tenga ya las primeras orientaciones hacia un mercado laboral y certificado, por supuesto. De cara a los centros, pues, ventajas como organizamos clínicas gratuitas de orientación laboral, tenemos clínicas de emprendimiento y, como señalaban en la primera presentación, capacitación específica especializada para docentes. Tenemos curso, donde, como bien señalaban, hay que capacitar también al docente porque, al final, es el primer contacto con el estudiante. Muy brevemente voy a comentar cuál es el catálogo. Nosotros manejamos varias escuelas, entre ellas está la escuela de tecnología, la escuela de marketing y ventas, la escuela de management y, dentro de estas, tenemos cursos, como podéis ver, como técnicas de venta, atención al cliente, diplomados, que son combinación de ambos y, así, en cada una de las categorías. No me voy a extender en esto para poder ir a la parte realmente que me interesa, que es la plataforma. En management también tenemos dirección empresarial, Google Apps para Empresas, emprendimiento. Desgraciadamente, bueno, todos sabéis, la crisis hace a todo el mundo, a todo el planeta, pero, especialmente, en Europa se ha notado, en España tenemos una gran generación de ninis, como sabéis, que ni estudian ni trabajan, o gente que estaba en ciertos sectores que, de repente, necesita reconducirse, trabajar en otro sector y ahí nos hemos especializado. Nosotros somos empleabilidad, somos detección de necesidades, de puestos de trabajo, agencias de colocación y desarrollamos grandes, grandes diplomados dentro de este campo, en temas de emprendimiento. Desde cómo constituir una empresa en siete pasos, a cómo realmente capacitarte, cambiar de tu sector, has perdido tu empleo, necesitas ser innovador, emprendedor y todo esto, como decía, en virtual. Bueno, aquí hay algunos de los cursos. Estos son pequeños publicidades, pero también me las voy a saltar porque no tenemos tiempo. Si mantienes un trato directo con el cliente y quieres ofrecer un buen servicio, este curso está pensado para ti. Temas como Community Manager, temas como cuando decía, de emprendimiento. Si quieres poner en marcha tu propia empresa, este curso está pensado para ti. Conoce las claves para elaborar la planificación estratégica, buscar financiación o redactar el business plan. El contenido multimedia te facilitará el aprendizaje y las actividades autoevaluativas te permitirán conocer tu progreso en el curso, del que en todo momento estarás informado. Además, contarás con el apoyo de un tutor que te acompañará durante todo el proceso. En solo 60 horas podrás formarte y conseguir la acreditación de tus nuevos conocimientos sobre cómo emprender con éxito tu idea empresarial. Y voy a pararme solamente brevemente aquí, porque quería explicar realmente qué es nuestra plataforma, pero me han dado tres minutos para explicarla, con lo cual, entre que hablo rápido y tal, yo creo que lo vamos a conseguir. Este sería nuestro catálogo, está en el stand, podéis coger el catálogo cuando queráis. Un video que explicaría todo lo que es la plataforma, pero que no me dejen reproducir. ¿Quieres saber por qué el MS 3.0 es la mejor opción? Y me voy a parar en ese tipo que es alguien de la empresa con más pelo que yo y que es más guapo y que ha hecho el video de presentación de la plataforma. Hola, seguramente ya he escuchado términos... Como todo este material nos podéis escribir, os podemos mandar los enlaces, si así tenéis toda la información detallada, pero yo me voy a parar en lo siguiente. Voy a avanzar esto aquí, que es nuestra plataforma. Bueno, es que si me voy para allí no se escucha. Nuestra plataforma, como decía, es, aunque soy el encargado de tecnología, lo que me han encargado a mí es que realmente nadie piense en la tecnología. Que sea algo que subyace por detrás del producto, que sea transparente. Como decís, aunque estamos alrededor de tecnología, no todo el mundo la abraza, no todo el mundo está capacitado para utilizarla. Entonces, todos nuestros esfuerzos fueron destinados a crear una plataforma que sea casi transparente. A mí me gusta decir que nosotros hemos conseguido que la capacitación realmente esté en tu mano. Y cuando digo que esté en tu mano es que ahora sacas el celular, metes nuestra dirección, compras tu curso de capacitación y puedes realizar el 100% de la capacitación en el celular. Eso significa que sí está en tu mano. Está en tu mano, está en tu tablet, está en tu ordenador. Pero si nos quedáramos en eso, nos quedaríamos realmente cortos. Nosotros hicimos un trabajo muy fuerte en simplificar esta plataforma. En que la navegación siempre sea igual. Muy sencillita. Tres pestañas. Contenido, comunicaciones y recursos. Ya. Listo. Tenemos la parte de contenido. Por bloques, podemos, esto le interesa a la parte de docentes y centros y universidades. Nosotros virtualizamos el contenido y lo hemos diseñado de una forma que es escalable y demás. Entonces, cada uno de esos trocitos, digamos, son modificables y demás. Pero me voy a parar solo en esto. En lo más importante. La humanización. Ya. Aquí acabo. La humanización. Todos nuestros cursos, súper importante, están dinamizados. Significa que desde Panamá, la gente que está tomando una capacitación de un curso que se está dando aquí por la Universidad de Panamá, a través de nuestra plataforma, está dinamizado. Tienes una persona a la que le pones cara. Entonces, realmente, tú vas a identificar tu curso virtual con una persona. Eso es súper, súper importante. Y después tienes unos expertos y demás. Y aquí he acabado. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.